Fueron intervenidos al momento que pretendían consumar una extorsión. Efectivos policiales, en medio de una balacera, pudieron desarticular a la banda Los Malditos de San Jacinto, en los exteriores del mercado de productores de Santa Anita. Un enfrentamiento que ha habido ayer con unos delincuentes integrantes de la banda, Los Malditos Extorsionadores de San Jacinto. En el operativo, los agentes del orden abatieron a un delincuente no identificado e hirieron a su cómplice Miguel Apiliano Lázaro Guaire, de 32 años. Además, se logró capturar a un ex policía venezolano, identificado como Luis Alfredo Castillo, quien también era parte de esta banda extorsionadora. Los delincuentes habían robado el vehículo de placa AKJ 687 y posteriormente se comunicaron con el dueño, a quien le exigieron un monto de 6 mil soles a cambio del auto. Luego de haberle robado el carro a este señor, a este ciudadano, comienza a recibir llamadas, llamadas extorsivas, en la cual le solicitaban la cantidad de 6 mil soles para devolverle su vehículo. Y que si quería que le devuelvan su vehículo, tenía que dirigirse acá al mercado productores, acá en Santanita. Tu vehículo lo tengo por Andahuaylas. ¿Qué te voy a ayudar? Como tú me cagas a la firma y yo me voy contra tu familia, compadre. Yo no soy un c***o, a mí me llaman escorpión, ya. Yo recién he salido de Chayapalca. Tú le das a ella, le das la placa nomás y yo a tu primo yo le voy a mandar al punto donde está el carro, porque nadie te quiere servir abajo. Yo te voy a dar la mano, me c***as, yo me voy contra tu familia, compadre, con lo que tú más quieres yo me voy. El dueño automáticamente se comunicó con la Policía Nacional y se montó un operativo. Estos malhechores habían citado a su víctima en una calle del mencionado distrito. Estos al llegar se percataron de presencia policial y desataron una balacera. Los delincuentes se dan cuenta de que el personal era personal policial y comienzan a dispararle al personal. Es que el personal policial repele el ataque, que son delincuentes de alta peligrosidad. La policía logró recuperar el auto robado e incautar el vehículo donde se trasladaban los delincuentes, en donde encontraron una pistola, una granada de guerra y cuatro celulares. Cabe indicar que Lázaro Guaire cuenta con antecedentes de robo y extorsión.